La agradezco, gracias a Aguas Cartagena por este mercadito que me acaban de agradecer. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Hola, soy Jenny Jaumada y soy usuaria beneficiaria de Aguas de Cartagena y me parece excelente la labor que están haciendo de poder compartir con las personas de buen pago una entrega de un mercado. Gracias Aguas de Cartagena.